No me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le haga uno escalofríos, yo creo que hay gente que le gusta eso. Después que el mandatario colombiano Gustavo Petro llamara campos de concentración a las cárceles salvadoreñas, el presidente Nayib Bukele no hizo esperar su reacción y a través de Twitter defendió las políticas de seguridad que mantienen a más de 64.000 pandicheros en prisión y que asegura permitieron disminuir drásticamente las cifras de homicidios. Tras el intercambio de declaraciones, el criminólogo Ricardo Sosa dijo que las cifras de homicidios en Colombia superan significativamente las registradas en El Salvador. y descartó las compartidas por Petro en la red social. Creo que él no es la persona en Sudamérica con las mejores condiciones y características para tratar de brindar consejos en temas de seguridad y criminalidad. De igual manera, cuando él publica y le responde nuevamente al señor presidente Bukele, le envía una serie de gráficos y de datos estadísticos que no son la realidad. Colombia ha cerrado el año 2022 con una tasa de aproximadamente 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. El líder sudamericano también hizo referencia a los esfuerzos realizados en Bogotá para disminuir la criminalidad e invitó al jefe de Estado salvadoreño a compartir experiencias. Pero Bukele no respondió a la propuesta y destacó la rapidez con la que se logró disminuir la inseguridad en el país. Al respecto, funcionarios del gobierno salvadoreño también defendieron las políticas de seguridad. En El Salvador es otra realidad. No pueden estar tomando modelos negativos. Si tiene usted 60.000 delincuentes, tienen que tener una cárcel para ellos. Otra cosa es que hiciéramos cárcel sin delincuentes. Serían cosas distintas. Y para el año 2022, el presidente Bukele se ubica en un primer tramo de países más seguros del continente americano y en particular de América Latina con una tasa de 7.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Bukele también subrayó que este mes de marzo inició con cero homicidios y afirmó que el país se convirtió en el más seguro de América Latina. Doctor Magaña Benavides ha descubierto que cada día es una oportunidad para ayudar a sus pacientes a que tengan una vida plena. Este mismo sentir ha sido transmitido a una nueva generación. La formación profesional con valores, la experiencia, la excelencia en los servicios que ofrecen y la entrega en lo que hacen permite ver con satisfacción la calidad de vida en cada paciente. Unidad Renal, Nuestra Señora de la Paz, una esperanza de vida.